Nos vamos aquí a Bari y ahí nos vamos a ver la ciudad de por ahí, estamos armando ahí un pequeño otro trip Hugo García volvió a Esto es Guerra pero esta vez como invitado, el ex chico reality participó en la edición especial de Famosos Al terminar el reality Hugo contó detalles sobre sus planes A corto plazo, según dijo, viajará a Italia por un motivo familiar Si viene un viajecito con la familia de Al en julio, ya la nona quiere conocerme, estoy practicando mi italiano, comentó García Mucho se ha comentado acerca de un posible retorno de Hugo a Esto es Guerra, al ser consultado sobre esta posibilidad, el modelo fue claro Por ahora no, estoy en otro camino, estoy súper ocupado, así que por ahora no creo que pueda volver, estoy súper metido en el tema del deporte, manifestó García De esta manera Hugo García acabó con las esperanzas de los fans quienes quieren verlo otra vez en Esto es Guerra Recordemos que en otras ocasiones Hugo manifestó que no regresaría jamás al programa, sin embargo, terminó siendo presentado, por lo que el programa podría sorprender a los televidentes Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break